Tu ves, no pudo ser, tal vez hay que perder y en el camino que trazaron a tu vida, no está la mía En fin, no hay más que hacer, tal vez sin renunciar será la triste solución de esta agonía, nuestra agonía Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos para que olvides el porqué de este fracaso y un día vuelvas a dormir entre mis brazos Quiera Dios que una mañana al despertar veas mis ojos La palidez y la dulzura de tu rostro para apretarlo hasta morir entre sollozos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos para que olvides el porqué de este fracaso y un día vuelvas a dormir entre mis brazos Quiera Dios que una mañana al despertar veas mis ojos La palidez y la dulzura de tu rostro para apretarlo hasta morir entre sollozos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Quiera Dios que te ilumine y al final guie tus pasos Gracias.